Los países del G7 aumentarán la ayuda a los desplazados sirios mientras las potencias debaten fórmulas para poner fin al conflicto. Obama y Putin mantienen posiciones alejadas, pero están dispuestos a negociar. Tras 50 años de conflicto armado, el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC cierran un acuerdo para juzgar los crímenes de guerra y ponen fecha para una paz definitiva. Será el próximo 23 de abril. La multinacional Volkswagen revisará 11 millones de coches de sus marcas en todo el mundo tras descubrirse una manipulación para falsear los niveles de contaminación de sus motores diésel. Deporte Rey, pero también un gran negocio que mueve miles de millones. El fútbol no solo vende entradas o genera derechos. Los grandes estadios son ahora monumentos y las salas de trofeos, museos. Murió hace 39 años, pero sus novelas siguen vivas. Agatha Christie, la reina del suspense y la escritora más leída. Cada año sus fans celebran su cumpleaños en su casa de la cantina inglesa. Mujeres indias, sobre todo madres solteras, viudas o separadas, desafían los prejuicios machistas y ponen en marcha una empresa de taxis exclusivamente con conductoras. Mujeres indias. Mujeres indias. Mujeres indias. Mujeres indias.